Un Estado totalitario armonizará en España el funcionamiento de todas las capacidades y energías del país, en el que dentro de la unidad nacional el trabajo, estimado como el más ineludible de los deberes, será el único exponente de la voluntad popular. Y merced a él podrá manifestarse el auténtico sentir del pueblo español a través de aquellos órganos naturales que como la familia, el municipio, la asociación y la corporación harán cristalizar en realidades nuestro ideal supremo. Para alcanzar estos objetivos había que eliminar todo vestigio de oposición. Antes de que Franco asumiera el poder, las columnas nacionalistas aplastaron los intentos de resistencia obrera. Las purgas continuaron bajo el mando de Franco. Franco estaba un día que fui yo a hablar con él, que me llamó para una interview que le habían hecho, y cuando no era yo ministro, entonces estaba en una mesa tomando chocolate, mojando los panes, bizcochos en el chocolate, y tenía un montón de expedientes a la izquierda, y los iba calcificando. Unos los ponía en la mesa, otros en una silla. Y después de que acabamos, salí y le pregunté al ayudante qué eran esos expedientes que tenía el general Franco. Eran las sentencias de muerte. Las que ponían la silla eran para firmar y las otras para revisar. Nomás que una cosa de una tranquilidad. Dos meses después de iniciada la guerra, el obispo de Salamanca declaró que la rebelión militar era una cruzada. El hecho de que hubiera combatientes musulmanes defendiendo la causa de la iglesia, era una ironía de la historia que los obispos preferían olvidar. La alianza entre Franco y la iglesia quedó sellada con una carta de casi todos los obispos españoles a los católicos de todo el mundo. Para estos obispos, se trataba de una guerra entre la cruzada espiritual en defensa de la ley y el orden, y el materialismo de la Rusia de los soviets. Esta carta fue publicada dos semanas después de que los nacionalistas conquistaran el País Vasco, la única zona republicana en la que se había respetado a la iglesia. Para muchos sacerdotes vascos, la defensa de la fe católica no tenía nada que ver con la cruzada de Franco. Permanecieron junto a sus fieles en la defensa de la autonomía vasca que la república había reconocido. Los sacerdotes vascos pidieron ayuda al Papa, pero el Vaticano decidió reconocer al gobierno de Franco en el verano de 1937. Más tarde, el Papa envió un nuncio a Burgos. Indudablemente, la inmensa mayoría de los católicos practicantes creían en la cruzada. Había un auténtico fervor religioso en la España nacionalista. Habla la madre Cristina de Arteaga. Encuentro con mi hermano, el que caería a la guerra, el pequeño, que estaba en el frente norte allá, y se fue por el Goibar, que bajó con un permiso para saludarme, y me preguntó, mira Cristina, quería yo verte, porque te quería preguntar, los que caemos en esta guerra, si los que hacemos como lo estoy haciendo yo, que lo hago por Dios y por España, si caemos en ella, ¿nos pondrá Dios de mártires en el cielo, aunque la iglesia no nos meta en el catálogo? Yo le contesté que sí, que estaba segura, claro. Lo hacía con ese espíritu, de inmolación por Dios y por la patria, pues Dios le daría el catálogo, puesto entre los mártires en el cielo. El apoyo entusiasta de la iglesia a los nacionalistas se vio ampliamente recompensado. Las órdenes religiosas recobraron el control de la enseñanza que habían perdido bajo la república. El divorcio y los matrimonios civiles quedaron abolidos. La iglesia volvía a ser guardiana de la moral. La España de Franco era auténticamente nacional católica.